No hay ni idea, no hay ni idea, no hay ni idea, no hay ni idea, no hay ni idea. O madre, tú mandas. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Tienen los ojos tan bellos, compadre, pero tan bellos que los cositas como mi trinidad. Dígame, sabe tal un Juan Gabrielazo también. Fuertísimo el aplauso para Luis Hubertom Pinto, que se escuche fuerte. ¡No lo sabemos! ¡Bienvenido! Parece que no les gustó, hombre. ¡Órale pues! Señoras y señores, como todos sabrán, yo soy el papá de mi señora. No, ¿verdad? Yo hace... ...buen grato, no digo los años, cuando... ¡Uff! Yo... ...me inspiré a una persona para hablar, pues, a un micrófono, ser locutor de radio. Mi sueño era ser locutor de radio y lo logré. Gracias a una persona. Quiero presentarles con mucho gusto y admiración a mi compadre, a mi hermano, a mi amigo del alma, el señor José Luis Valencia, señores. Gracias, un buenísimo aplauso, la mayoría lo conocemos de California. Señor, el respeto se adelanta, el micrófono es subido. Buenas noches, buenas noches a... ...seando a ustedes bienvenidos. A nombre de Olga y Alberto Pinto, le damos la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes. Gracias por hacer el esfuerzo de estar el día de hoy, aquí acompañándonos en este día tan especial. Así que voy a pedirles, por favor, un aplauso a Olga, a Alberto y a Pátima Pinto. Un aplauso fuerte. Gracias. Gracias. Con mi costumbre, el papá va a ir con la pincelera. Señorada, ¿eh? Pásen adelante. Y lo recibimos con un aplauso bien fuerte, por favor. Y les voy a pedir, por favor, que se pongan todos de pie para darle un aplauso a Pátima en este día tan especial. Que no haga fuerte, pero bien fuerte, este aplauso. ¡Gracias! ¡OGISITADO! Magia Pinto. ¡Gracias! Antes de empezar con mi canción, te quiero pedir perdón, si en algo te he ofendido. Sé que es muy difícil para mí, lo que te tengo que decir, mi tesoro más querido. Estás cumpliendo 15 años hoy, de todo mundo tienes la atención. Estás irreposante de alegría, y yo te deseo felicidad, porque eres y serás mi niñita más querida. Porque un día como hoy, me alegraste el corazón, pues te hacía un blanquito mío. Y yo, iluminaste mi hogar, con dicha y felicidad, con tu presencia amor mío. Y si me miras llorar, será de felicidad, porque aún te tengo conmigo. Hoy dejas atrás a tu niñez, pasas de niña a mujer, ya serás adolescente. Será muy difícil para ti, esta etapa en tu vivir, no me gustaría perderte. Solo le pido a mi Dios, con todo mi corazón, que ilumine tu camino. Ese camino que has de andar, que no tengas que llorar, corazoncito mío. En mis brazos un día te arrullé, y aunque nunca lo pensé. Hoy dejas atrás a tu niña, bailarás conmigo el primer vals, para mí es como recordar que de niña te dormía. Bailarás conmigo el primer vals, para mí es como recordar que de niña te dormía. Bailarás conmigo el primer vals, para mí es como recordar que de niña te dormía. ¡Aplausos! 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 les deseamos que Dios les siga bendiciendo les siga iluminando para que sigan guiando a Pátima por el suyo camino como siempre, como lo han hecho hasta este día ¡Gracias!